Hola, señores y señores, colegas, compatriotas, queridos amigos. Un gran placer para mí saludarles a todos ustedes en la recepción con motivo del 28º aniversario de la independencia de la República de Kazajstán. Quisiera darles un caluroso bienvenido a sincero agradecimiento por su presencia. Hace 28 años, el día 6 de diciembre de 1991, se adoptó la Ley sobre la Independencia y la Soberanía de Kazajstán. Fue un evento que marcó una nueva etapa en la historia de nuestra República. Fue un evento que marcó una nueva etapa en la historia de nuestra República. El moderno Kazajstán es un país en el que se desarrollan los institutos democráticos y la sociedad civil, que tiene una economía dinámica y abierta, una política exterior programática y multidireccional. Quisiera subrayar que este año ha sido especial para nuestro país, ya que hemos tenido una serie de acontecimientos de notable importancia. El 19 de marzo, el primer presidente de Kazajstán, Soltán Nazarbayev, anunció su renuncia al cargo mediante un inesperado mensaje televisivo. Ese anuncio marcó el fin de una era asociada con la aparición y formación de Kazajstán independiente.